Dímelo Blink, ¿qué tú crees si ponemos a perrear a esta gente? Como los tiempos de antes, guayeteo del duro, ¡vamos allá! Baje de casa carnívoro, pa' comernos el víboro Quiero el perejo, chalo, dímelo, ese nalga es el chíbelo Baje de casa carnívoro, pa' comernos el víboro Quiero el perejo, solo dímelo, ese nalga es el chíbelo Y se calienta como olla de presión 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 Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás 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 Comódate que lo que te traigo es maldad Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Comódate que lo que te traigo es maldad Flow El party vamos a reventar Solamente que el culo grande tiene que menear Estamos fuego pa' rumbear Los envidiosos de cipers me tienen pa' Baje de casa carnívoro Pa' comernos el víboro Quiero el perejo solo dímelo Ese nalga es el chibelo Baje de casa carnívoro Para comernos el víboro Quiero el perejo solo dímelo Ese nalga es el chibelo Y se calienta como olla de presión 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 Pa'lante y pa' atrás 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 esperado en verdad, Luisa el diamante papi, bling, reggaeton pauta, brrrr